El día 1 de junio del año 1906, estalló la huelga de mineros en Cananea, Sonora. Los trabajadores mexicanos pidieron jornadas de trabajo justas y un salario mínimo, y en respuesta, los empleados estadounidenses armados con fusiles mataron a dos mineros y dejaron varias personas heridas. El gobierno de Porfirio Díaz persiguió a los huelguistas y permitió la entrada de policías estadounidenses de Arizona para asesinar mineros mexicanos. La huelga de los mineros de Cananea fue uno de los movimientos sociales que participarían en la Revolución Mexicana para derribar la tiranía de Porfirio Díaz. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán. Gracias. 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 Gracias.